El límite a continuación representa la derivada de alguna función f de x en algún número a. Así que, usando el límite, se nos pide que indiquemos la función y el valor de a. Si echamos un vistazo a la definición del límite de la derivada que se muestra a continuación, tenemos f' de x igual al límite del cociente de diferencia a medida que se acerca a cero. Así que tenemos un valor específico de x. Por ejemplo, si x es igual a, podemos decir f' de un es igual al límite del cociente de diferencia, donde sustituimos un para x cuando h se aproxima a cero. Por lo tanto, si comparamos este límite, que es igual a f' de a. Hasta el límite dado, debemos poder determinar f de x, así como el valor de a. Comparando los límites, observe como f de la cantidad a más h. Debe ser igual a cinco veces el cuarta potencia de tres más h. Y también f de a debe ser igual a 405. Bueno, si f de la cantidad a más h es igual a cinco veces la cuarta potencia de tres más h, observe que a debe ser igual a tres positivo. Y si sabemos que a es igual a tres positivo, entonces sabemos que f de la cantidad tres más h es igual a cinco veces el cuarta potencia de tres más h. Entonces, si queremos encontrar f de x, simplemente reemplazamos tres más h por x, lo que indica que f de x es igual a cinco veces la cuarta potencia de x, o solo cinco veces hasta el cuarto. Esto es lo que buscamos, pero también verifiquemos que f de a, en este caso f de tres, es igual a 405. De nuevo sabemos que a es igual a tres y, por lo tanto, f de tres debe ser igual a 405. Sigamos adelante y comprobemos esto. f de tres es igual a cinco veces la cuarta potencia de tres, que es igual a cinco ochenta y un veces, que son 405. Así que, de nuevo, ahora sabemos f de x es igual a cinco x al cuarto y a es igual a tres. Espero que te haya resultado útil.